Son Son Flamenco, Juan Lugo Arrozó, K-Music es la producción Díselo, díselo, esa gitana tiene que ser pa' mí Díselo, díselo, esa gitana tiene que ser pa' mí Dímelo, dímelo, quiere que te hable yo sincero No, 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 tú no quieres ningún tipo con dinero Dímelo, dímelo, quiere que te hable yo sincero No, 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 tú no quieres ningún tipo con dinero Su pelo moreno, su cuerpo de cuero, esa gitana me camelo Todo esto es un duelo, yo si quiere cancelo pero sé que te encelo Porque te encarcelo, morena, te encarcelo Esa gitana me tiene loco perdido Cuando me descuido estoy salido ardido y me encuentro desmedido Y ya está todo entendido Por eso me salgo contigo, contigo Díselo, díselo, esa gitana tiene que ser pa' mí Díselo, díselo, esa gitana tiene que ser pa' mí Dímelo, dímelo, quiere que te hable yo sincero No, 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 tú no quieres ningún tipo con dinero Dímelo, 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 quiere que te hable yo sincero No, 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 tú no quieres ningún tipo con dinero Siempre me andas roneando pa' que yo la mire y salga hipnotizado Ella es una bruja, te saca su carta y te embruja Yo no sé lo que hace, esa gitana me quiere enloquecer, lo que sé Mi gitana es una maravilla, mi princesa la que brilla Morena como la vida misma, es una estrella con carisma Siempre sonriendo, yo no la vendo, ascendiendo Equipo elite, eh, eh, díselo, díselo, oh, oh Díselo, díselo, eh, eh, díselo, díselo, oh, oh Gitana canastera con mucho arte Dímelo, dímelo, quiere que te hable yo sincero No, 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 tú no quieres ningún tipo con dinero Dímelo, dímelo, quiere que te hable yo sincero No, 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 tú no quieres ningún tipo con dinero Dímelo, díselo, 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 dí